Bien, en el Estado de Aragua la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela se pronuncia a esta hora. Trasladamos nuestra señal hasta allá. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Estamos acá en el Estado de Aragua, en el Monumento a Rivas, el Museo de la Juventud, en este hermoso valle, en este hermoso monumento que se construyó desde la Revolución Bolivariana en honor a todas las luchas de la juventud venezolana. El día de hoy, desde este espacio hermoso, se ha reunido el Buró del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos tenido una reunión con todos los vicepresidentes territoriales, con todos los vicepresidentes sectoriales, revisando la agenda internacional, la agenda nacional, haciendo primero que nada un análisis de la exitosa gira que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en esta cumbre energética mundial, que culmina de cierta manera un proceso largo de proteger el precio del crudo, de proteger los precios justos para toda la población, de proteger la economía mundial. Solo gracias al liderazgo que ha dejado el comandante Chávez y que construyó junto a nuestro presidente Nicolás Maduro, es posible lograr lo que hoy estamos logrando. Primero, un acuerdo de los países no OPEP, y luego esta reunión, un acuerdo primero de los países OPEP, y luego esta reunión con los países no OPEP. Así que queremos felicitar desde el Buró del Partido Socialista Unido de Venezuela al presidente Nicolás Maduro por esta exitosa política internacional y esta exitosa política en defensa de los precios del petróleo venezolano, de la estabilidad del mercado petrolero. También hemos visto cómo ha tenido reuniones bilaterales con distintos líderes del mundo, entre ellos el presidente Vladimir Putin de la Federación Rusa. Y bueno, queremos felicitarlo y acompañar toda esta política de paz, esta política internacional de paz, de un mundo pluripolar, de un mundo multicéntrico como el que está construyendo la revolución bolivariana. Igualmente queremos convocar a todo el pueblo venezolano. Esta semana vamos a estar desplegados en distintas asambleas, movilizaciones, agendas de lucha, discutiendo con nuestro pueblo lo que va a ser el presupuesto social, el presupuesto del pueblo para el año 2017. Un presupuesto que se va a caracterizar, como se han caracterizado en tiempos de revolución, un presupuesto que prioriza al ser humano, un presupuesto que garantiza la continuidad de la misión vivienda, un presupuesto que garantiza la continuidad de la educación pública, gratuita, de calidad, un presupuesto que va a seguir garantizando las canaimas, las pensiones, un presupuesto que va a seguir garantizando todas las misiones. La revolución es garantía de que las misiones, de que las pensiones, de que la salud, de que la educación, de que toda la política social va a seguir llegando al pueblo venezolano. Por eso, durante el día de hoy hemos tenido y vamos a seguir teniendo distintas asambleas, con la juventud, con las mujeres, el día de mañana también, con los pescadores, con las comunidades indígenas, para debatir, para discutir y para garantizar que la prioridad del presupuesto de la revolución sea para las mujeres y para los hombres, sea para la juventud. La prioridad sea el ser humano, la prioridad sea el ser social. También queremos convocar a todo el pueblo venezolano. Este miércoles tendremos la gran movilización de la resistencia antiimperialista. Todos a Caracas, el pueblo, las mujeres, las comunidades indígenas, los trabajadores, la juventud venezolana, la convocamos desde el Partido Socialista Unido de Venezuela a esta gran marcha antiimperialista, de resistencia antiimperialista. Queremos también felicitar a la juventud del partido. Luego de ese exitoso campamento nacional que tuvieron en el Estado Nueva Esparta, se han desplegado. Esta semana tuvieron los campamentos en los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital. Y este fin de semana van a continuar en los estados Carabobo, Aragua y el Estado Lara. Así que queremos felicitar a la juventud del partido. Cuenten con todo el acompañamiento del Partido Socialista Unido de Venezuela. Siente el partido que esta juventud es la energía de la esperanza, es la energía del futuro de una Venezuela que se levanta, de una Venezuela que va a seguir siendo revolucionaria. Y finalmente queremos hacer un llamado a la paz del país. Escuchábamos ya casi sin asombro las toscas palabras, las agresivas palabras, las violentas palabras del coordinador de la mesa de la unidad venezolana. Lamentablemente la oposición está en su peor momento. Producto de sus propios errores, producto de sus propias miserias, producto de sus propias ambiciones, producto de su pelea interna, no habrá revocatorio este año 2016. Y por los tiempos que van con esa dirigencia, todo indica que tampoco habrá revocatorio en el año 2017. Y no es responsabilidad nuestra. Nosotros no somos responsables de la pelea que los llevó a ustedes a no iniciar el revocatorio el 11 de enero como se los permitía la Constitución. Tenemos todavía fresca la imagen de ustedes presentándose ante el país, en una rueda de prensa diciendo que no se podían poner de acuerdo, que la semana siguiente dirían al país si era revocatorio, si era renuncia, si era carta democrática. Pasaron las semanas y siguieron pasando y llegaron hasta abril en esa pelea interna. Es por eso que los tiempos no le dan. Pero adicionalmente a eso, son ustedes los responsables del gran fraude que se ha cometido en el inicio de la solicitud de ese revocatorio. Fueron ustedes los que recogieron esa firma. Fueron ustedes los que le anunciaron al país que habían revisado firma por firma. Fueron ustedes los que entregaron esa firma donde se encuentran más de 600.000 firmas fraudulentas, más de 10.000 muertos, más de 3.000 menores de edad. Es decir, asuma la dirigencia opositora su responsabilidad de querer reproducir, no corregir esa política adeca del fraude, de la trampa, de querer coger atajos. Es culpa de ustedes que hoy no haya referendo. Y desde el Partido Socialista Unido de Venezuela exigimos a los poderes públicos pronunciarse sobre estos actos delictivos, sobre este intento de fraude electoral. No puede ser que vuelva nuevamente la política fraudulenta, adeco, burguesa, a imponerse en Venezuela. Chávez levantó con P mayúscula las formas de hacer política. ¿Quieren hacer política? Háganlo al margen, háganlo en el marco de la ley, en el marco de la Constitución Bolivariana, sin cometer delitos, sin poner los muertos a firmar o a votar, sin querer hacer trampa. Háganlo limpiamente. Por eso exigimos a los tribunales del país, a los distintos poderes, que se pronuncie para que más nunca en Venezuela, la guarimba o el fraude sean las formas de hacer política. Por eso decimos, este año 2016 no va a haber referendo. Por culpa de la oposición, de su liderazgo, de sus errores. Y esta revolución, este pueblo en la calle, el Estado, el gobierno, son la garantía de que va a seguir existiendo paz en Venezuela. Dejen la malcriadez. No puede ser que cualquier político cometa errores y quiera resolver sus errores llamando a la guerra, llamando a la violencia, incitando a hechos de violencia, como los de Siria, como los de Libia. Qué lamentable tener una dirigencia de la oposición que tenga tan poco amor por su país. Nosotros llamamos a la paz. Nosotros llamamos a la convivencia. Nosotros llamamos a dirimir las diferencias políticas que existen y van a seguir existiendo en el marco del respeto a la Constitución, a las leyes. Somos la garantía de la paz de nuestro país, de la paz de nuestros hijos y de nuestras hijas. Muchísimas gracias a todo el pueblo venezolano y con mucho gusto responderemos las preguntas de los compañeros y compañeras periodistas. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. De Venezolana de Televisión, responsable acá en la entidad. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Hay muchos líderes de oposición que han catalogado como un desacato la aprobación del presupuesto nacional por parte del Poder Popular del Pueblo. ¿Qué tiene usted que decir con respecto a ello? ¿Y de qué forma ustedes se van a organizar? Yo usted decía que en los próximos días van a convocar asambleas, pero en detalle, ¿cómo sería la organización del partido o del PSUV para la aprobación del presupuesto de la Nación? Gracias. Bueno, como todo el país ha visto, quienes están en desacato es la Asamblea Nacional, que se ha convertido en un poder conflictivo, un poder que desde que lo tiene la oposición, van 24 oportunidades en que no han podido convocar a sus diputados y diputadas para hacer el corum mínimo. Solo necesitan 84 diputados. De los 100 que tienen, no logran convocar a 84 para que la Asamblea Nacional funcione. En menos de 10, 11 meses, en 24 oportunidades no han logrado convocar este corum mínimo. Eso habla muy mal del liderazgo de la oposición. Y que desde el momento en que llegaron, con ese discurso agresivo, sacando los cuadros de Bolívar, de Chávez, llamando a tumbar a un gobierno en seis meses, llamando a la violencia, a las ofensas, contra las mujeres, contra nuestro pueblo, ha sido un poder que se ha convertido en un poder conflictivo. Está en conflicto con el poder ejecutivo. Está en conflicto con el poder electoral. Está en conflicto con el poder moral. Está en conflicto con el poder judicial. Está en conflicto con el poder popular, con el poder de las fuerzas armadas. Es decir, un poder que está de espaldas al país, contrario al país, contrario a la constitución. Además, es un hecho público y notorio, el fraude electoral, el delito electoral que se cometió en el Estado Amazonas. Por eso, el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que esas elecciones no tienen ningún tipo de validez, porque se cometieron delitos electorales que están públicamente mostrados. Esa sentencia, la Asamblea Nacional no la ha querido acatar. Y la Asamblea Nacional no es quien para evaluar si le gustan o no le gustan las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. A los revolucionarios, a los chavistas, no nos gustó la sentencia que dijo que en el 2002 no hubo golpe de Estado, sino que había un grupo de militares preñados de buenas intenciones. No nos gustó, la criticamos, pero la acatamos, porque es la sentencia de un Tribunal Supremo de Justicia del país. Es la sentencia de un tribunal que está en la Constitución, que es el que indica quién juzga y quién no juzga y cómo se juzga. Por lo tanto, la responsabilidad de un poder público es acatar y respetar el resto de los poderes que están en la Constitución. Al no acatar la Asamblea Nacional esta sentencia, pues se coloca al margen de la Constitución, al margen de la legalidad, y todos sus actos a partir de ese momento son nulos. Por lo tanto, tenemos una Asamblea que no tiene ningún tipo de validez legal. Se ha convertido simplemente en un foro político, muy disminuido, por cierto. Y no puede el resto de los poderes dejar de funcionar. No puede el pueblo dejar de funcionar. No puede el Estado dejar de funcionar. Ya aquí hay experiencias previas de cómo, como lo dice la Constitución, debe el resto de los poderes garantizar que la Constitución se cumple. La Constitución obliga a que exista un presupuesto para el pueblo venezolano. Y además estamos seguros por cómo ellos gobernaron en los 90, por los discursos actuales, por cómo ellos gobiernan en los estados donde gobiernan, Miranda, Lara, Amazonas, como gobiernan sus aliados en España, el gobierno golpista de Brasil, en Argentina, que si en manos de ellos estuviesen, lo primero que harían es parar las pensiones, parar la misión vivienda, disminuir el presupuesto en educación o en salud. Así que nosotros tenemos que garantizar, en el marco de la Constitución, el derecho que tienen todas y todos los venezolanos a tener educación, a tener salud, a tener vivienda, a tener pensiones. A pesar de la oposición golpista que tenemos hoy en Venezuela. Así que, respetando la Constitución, haciendo que se cumpla la Constitución, vamos a defender el presupuesto de las misiones, el presupuesto del pueblo venezolano. Buenas tardes, César Sanguinetti. Buenas tardes, César. Bueno, con respecto a eso, ya al estar en desacato a la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro consultó al TSJ para ver cuáles eran los demás mecanismos para aprobar el presupuesto. En este sentido, se conocerá, o se conoce ya cuando el TSJ se pronunciará en relación a este tema. También con respecto a la marcha antiimperialista, la marcha por la resistencia antiimperialista que se convocó a Caracas, si se conoce el lugar y hora del encuentro. Y, por último, el presidente Maduro, en su gira internacional, en la cumbre, firmó acuerdos de cooperación con el primer mandatario de Turquía en materia energética para un desarrollo binacional. ¿Qué conocimiento tiene en este sentido? Sí, efectivamente, el presidente Nicolás Maduro ha hecho una solicitud al TSJ. Estamos esperando que responda esa solicitud. Lo que sí sabemos es que, sea la vía que nos diga el TSJ, nuestra posición va a ser presentarle al país. Y es lo que estamos hoy discutiendo con la juventud, con las mujeres, con los campesinos, en distintas asambleas que se están haciendo a nivel nacional. Mañana vamos a continuar. En la marcha del día miércoles vamos a explicar ese presupuesto. En las asambleas por Estado, el día jueves y el día viernes, también vamos a explicar ese presupuesto que va a priorizar, como lo ha hecho en estos 16 años de revolución, los derechos de nuestro pueblo. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a las pensiones, el derecho a la educación gratuita y pública, el derecho de la juventud, de los trabajadores. Ese va a ser nuestro acento, va a ser nuestra prioridad. Es lo que nos diferencia de la derecha venezolana, que están pendientes de sus intereses personales. La revolución está aquí para los intereses de la mayoría, para los intereses del pueblo venezolano. La marcha va a ser el día... Bien, es parte de la rueda de prensa que ofrece a esta hora la dirigencia nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. La marcha va a ser el día,